Hola, gracias por acompañarme. Como se habrán podido dar cuenta, llevo varias semanas de no haber publicado videos aquí en YouTube y eso es porque después de mucho tiempo con mi familia decidimos tomarnos unas muy merecidas y largas vacaciones. Estoy aquí en Quintana Roo, entre Cancún y Playa del Carmen, en México, en un clima muy caluroso. Ya hemos estado disfrutando del Caribe Mexicano las últimas semanas. Pero eso no significa que me haya olvidado el tema del bonsai por completo, al contrario, antes de venirnos para acá estuve averiguando y pidiendo recomendaciones de dónde ir a ver la escena del bonsai por estas partes del mundo. Y todos los caminos conducían a una sola persona, a Gabriel. Ahí lo pueden encontrar en Facebook como Gabriel Bonsai Cancún. Todo el mundo me recomendó que lo contactara y efectivamente es una muy buena persona, muy simpático. Me dio la bienvenida a su país. No lo conozco en persona, pero me invitó a que fuera a Cancún a ver su trabajo, a ver su espacio de trabajo, los ejemplares que tiene. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subirnos al automóvil y vamos a ir a visitar a Gabriel. Les presento a Gabriel. Muchas gracias Gabriel por la invitación. Te agradezco muchísimo. Tiene unos ejemplares espectaculares aquí. Todo el mundo, casi todo el mundo te conoce porque cuando me pregunté a quién tengo que ir a ver en Cancún, todo el mundo me dijo anda con Gabriel, así que aquí estoy. ¿Cómo están? Pues soy Gabriel, yo soy de la Ciudad de México, pero vivo en Cancún hace 15 años. Soy maestro de la Escuela Internacional Tropical. En esta área tenemos todo lo que son los pre-bonsai y árboles que trabajamos para la escuela. Ya los van a ir conociendo las especies nativas de acá. ¿Vean esto? No le piden nada a un junípero japonés. Formas caprichosas porque crecen entre piedra y como no alcanzan la altura por los huracanes que los tira, se retercen todo entre la piedra. Ok, esta es una especie que se llama Bucida espinosa, una terminalia molinetis. Es una especie nativa de las Bahamas, pero aquí en Cancún hay bastantes. Algunos de estos ejemplares ahorita están caminos de una. Por si ven, parece que está seca, pero está tirando hoja y está floreciendo. Este también es una Bucida espinosa. Chequen los nevares. Árboles muy viejos, de más de 60, 70 años. ¿Todos recuperados? Sí, todos recuperados. Aquí tenemos otro que también recuperamos y lo hicimos aquí en la escuela, en las clases que damos. Insisto, este tipo de árbol tira una raíz o nevari. Muy raro porque como crecen entre piedra y llega el momento de la sequía, ellos tiran raíces muy largas y gordas para buscar agua. Pero realmente no es un defecto. Yo para mí es una virtud porque quieren vivir, ¿no? Pero buscamos lo mejor de sí. Este le llaman la jirafa, el camello. Se le ve como si estuviera acostado. Y igual muy viejo, más de 100 años este árbol. Este es un tipo, bueno, es un Brasilian rain tree, pero le llaman Mexican rain tree. Es parecido al de Brasil, solo que este los troncos los da más redondos. El de allá es un poco más plano. ¿Y este cuánto tiempo de recolectado tiene? Sí, sí, yo tengo como cuatro años con él. Se ha estado trabajando sobre las ramas. El árbol que sigue, para mí yo creo que en lo personal es mi árbol preferido. Este es una búsida también. No sé por qué, ¿no? O sea, hay árboles quizá mejores, pero en lo personal a mí me gusta. Tiene un portentoso nevari. Un movimiento, como una silueta de una mujer. Tiene ramas, se está dejando crecer. Este año se va a trabajar. Pero tiene un shari natural, natural, natural. Y por donde lo veas, nosotros normalmente trabajamos los dos frentes de los árboles. Porque nos gusta apreciar los 360 grados, ¿no? Sí, ¿no? Que parezca foto, que es bonito solo por enfrente. Sí, no, no, no. Por el tipo de movimiento y la ramificación. Entonces eso se va a decidir en, en este, ahora que termine de crecer, pasando la temporada de lluvias. Y este, veremos, ¿no? Cuál le asienta. ¿Lo podemos ver por el otro lado? Y es lo que les digo. Chequen. Shari natural. Y tal vez este es el lado que me gusta más. ¿Verdad? Pues que el otro lado también está. Está, o sea, para eso te digo, eso se va a definir, depende de cómo vaya creciendo él, ¿no? O sea, se está tirando semilla. Este es, este es la semilla de él. Es como un tipo piñata, como me decimos en México. Y, este, se recolectan las semillas, se van a tirar a la selva. O se plantan y los, los pequeños matoncitos se van a dejar igual en la selva. O se regalan como si fuera un óxido para los amigos que nos visitan. Este árbol es una óxida espinosa, pero tiene una particularidad. Este árbol es un tanuki. El árbol murió, me gusta. Ahorita lo vamos a ver del otro lado. Tiene mucho movimiento, la madera muerta, muy, muy bueno. Pero murió y normalmente la óxida tira, tiene un material esponjoso por dentro que se seca y deja hueco. Entonces ya nada más es fácil con un taladro y después si introducimos un árbol y eso y va creciendo y se va fusionando, va abriendo la madera. Llegará un momento en que serán parte, ¿no? Se va, se va a pegar como lo hacen con los tanukis de junio, pero lo achicamos del otro lado. Vea dónde está la, la decepción. Que es la traducción de la palabra tanuki. Entonces a este lo que le hicieron fue que le hicieron un hoyo por dentro. Se metieron la planta por abajo. Sí, se metió la planta por abajo. Porque aquí está en donde sale. Esta es una especie que, el que vimos primero, es un hematoxilium campechano. Igual fue cortado, si alcanzan a ver, el árbol fue macheteado, como le dicen por acá. Y esto que está acá, creció durante cuatro años. Entonces era un palo cortado totalmente, pero tenía un nevario muy bueno. Se murió una vena, precisamente se murió la vena donde machetearon. O sea, mataron el árbol y esto. Y el árbol, pues, está creciendo. Está dejando crecer este para, para posteriormente trabajarlo. Este árbol es, este es un hematoxilium campechano. Ustedes pueden ver el nevar, impresionante. Como decía, tiene, buscamos la manera de darle, de los dos lados, ¿no? Que se vea, no, un frente, hay un frente, se elige un frente, pero la parte de atrás no es menos. Y también buscamos la manera de trabajarlo, ¿no? ¿Y aquí por el clima, en sacar raíces, cuánto tiempo demoran? No, pues, es que es relativamente rápido. Cuando uno lo recupera, este tipo de árbol, que es muy grande, lo que hacemos es quitarle toda la hoja, toda, toda la hoja. Y, y lo dejamos unos dos días en agua, remojando, con enraizadores, para que, para que no lo resienta. Y lo plantamos, y una vez que lo plantamos, el árbol en 15 días está retoñando. Si hacemos ese proceso, este, el árbol lo, pero si le dejamos las hojas, estresa demasiado, y si sufre, y algunos llegan a morir. Entonces, mejor le quitamos todas las hojas. Sí, usualmente yo digo, esa regla, que si no tiene raíces, que no puede tener hojas. Sí, claro, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, si no tiene raíces, cuando lo sacaron, obviamente, si le dejamos hojas, el árbol va a morir, ¿no? En esta zona, como les decía, tenemos todos los árboles que se han rescatado, y muchos que se han comprado, porque tenemos que hacer la función también de ver dónde van a limpiar, a veces nos piden dinero para que los podamos sacar. Otro de la categoría de fantasía, este me encanta. Este árbol, este árbol, estaba acostado realmente, y lo fuimos parando, todo este follaje es de año y medio, año, o sea, crece también rápido, nada más que el árbol sí. Como es muy viejo, es difícil que salga una ramita aquella acá, hay que incentivar las yemas, las de, entonces, para que saque ramas donde es. Nos ha acostado, me gusta, porque miren, vean lo que hace, como se pone una boca, un ojo, algo, no sé, no sé, es cuestión de imaginar, ¿no? Pero, ese es el tipo de árboles que aquí se trabaja. Eso es lo que explicaba este Walter Palde, que dice que los japoneses no inventaron la categoría de fantasía, pero debería de existir. Porque son de esos árboles que cuentan que durante la noche el protagonista de la historia se acuesta a dormir aquí, saben las criaturas místicas. Es que es, 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 ese tipo de árbol. Este árbol, normalmente, otros dirán que por qué no lo separamos, el árbol así se encontró, y preferimos respetar eso, ¿no? Son dos, en particular, si lo separamos, cada arbolito es bonito. Pero yo creo que muchos hacen un equilibrio perfecto, el más grande abraza al más chico, uno es más viejo que el otro, obviamente, y vean la forma que hacen eso, lo hizo natural ahí. ¿Por qué? Porque, como les decía, crece entre piedra, las raíces que mencionaba, que crecen muy largas para buscar agua, y están entrelazados los dos. ¿Cuánto tiempo tienes de tener este? Que lo adquirí, porque este lo compré aproximadamente unos 7, 8 años, y que se trabajó la primera vez como año y medio. Ese primer diseño se hizo, les decía, en Bonsai Collection, me buscan Gabriel, Bonsai Cancún, y ahí está la página Bonsai Collection, y está la historia de este árbol, cómo estaba antes de trabajarse, y después. Similar, o sea, un chari, muy bonito, se le dio triangularidad, se trabajó, igual la misma, la misma edad que tiene el grande de allá. 7, 8 años. Sí, y que lo tenemos trabajando año y medio, dos. Este árbol es un dilema, porque, ¿qué dirán ustedes, amigos? Tómale acercamiento, de lejos también, perdón. Ese es el frente que podría ser, para muchos les podría gustar este, pero, y nosotros trabajamos los árboles en los 360 grados. Ustedes pueden ver. Y, ¿qué les gusta? Este. A otros les puede gustar este frente. Y, eso es lo bonito de este arte, ¿no? Unos vemos una cosa, otros vemos otra, pero el arte es sugestivo, ¿no? Entonces, este, cada uno ve diferentes cosas. Creo que me quedo con este lado. Yo también, así, de hecho, así lo tenemos, pensando que es. Miren, aquí hay una abejita, así, no sé si tira. Es una abejita que tira una miel, de las más caras que hay acá en la península, está, la flor es muy pequeña de este árbol. Y ahí está la abejita, a ver. Gabriel, cuéntanos cómo empezaste con el bonsai. Yo comencé, bueno, sabes, del destino, pero desde joven yo conocí el bonsai, en donde nací. Yo soy de la Ciudad de México y ya tenía 7, 8 años y me iba con mis amigos a un río. Y poníamos piedras, hacíamos una titopresa. Entonces, ahí nadaban, entre agua. En la pared de la montaña había unos arbolitos. Y los veía y se veían bonitos, bonitos, naturales, naturales. Estoy hablando de hace 40 años. Entonces, yo, se me quedó grabado y alguna vez pasé por Coyoacán, México, y vi una tienda de bonsai. Y me gustaron. Y dije, wow. Aunado a eso, cuando pasó la película de Karate Kid, como a muchos, ¿no? Como a muchos. Entonces, pero yo tenía la idea que el bonsai lo hacía a personas adultas, grandes, de edad avanzada. Entonces, yo dije, cuando esté grande, sea de la tercera edad, voy a ser bonsai. Y así fue, ¿no? Pero era un joven para gente viejita. Sí, 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 pero estaba equivocado. Hoy pido una disculpa por eso, pero nadie más sabiendo, ¿no? Pero, este, a través del tiempo, por mi trabajo, yo soy ingeniero en telecomunicaciones. Estuve trabajando en una ciudad al norte de México, pegada a la frontera de Estados Unidos, en Monterrey. Y al estar trabajando, mi señora me habló y me dijo, oye, Gabriel, ¿qué crees que el jardinero está vendiendo un bonsai? Y le digo, un bonsai, sí, dice. Le digo, a ver, mándame fotos. Me mandó las fotos y me gustó. Me dijo, te lo doy en 1,800 pesos mexicanos. Era bastante, ¿no? Pero tampoco, hoy sé que era poco, ¿no? Entonces, me mandó las fotos. Dije, sí, cómpralo. Y regresé 15 días después y al verlo, por primera vez, me impactó, me enamoró. Una maceta con piedras naturales, pegadas con cemento y una búsida espinosa, tipo flat-ton, hermosa. Aún recuerdo ese día. A partir de ahí, ese fue en mayo del 2009. A partir de ahí, este, pues, ahora viene lo bueno, cómo cuidarlo, ¿no? Y durante dos, tres meses me estuve metiendo a foros para bonsai. Hice mi propio foro de bonsai que se llama bonsaicancun.foroactivo.net. Ese fue el primer foro que yo hice a los 15 días de comprar el bonsai. Porque tanto era mi interés por el bonsai que me impactó, que decidí meterme de lleno. Aprendí, todo, bla, bla, bla. Durante tres meses estuve aprendiendo y compré más árboles al jardinero. Y en septiembre del 2009 fue mi primera intervención en un bonsai autodidacta, en el sentido de que nadie me dijo cómo hacerlo, sino yo viendo por internet. Empecé a lambrar unos árboles y eso. Días después me enteré, bueno, ya sabía que iba a estar la FELAP en Yucatán, Mérida, en noviembre del 2009 también. Decidí competir con la Cienrica Castaño y me dijo que le ayudara con maestros internacionales a recibirlos aquí en Cancún. Maestros de la talla de Mauresten Berger, Robert Steven, Lucas Irovne, y varios más que vinieron de Manizuela. Y decidí llevar algunos árboles a concursar y no me fue mal. Llevé tres premios. De ahí siguió mi carrera y despertó en mí. No, una pasión ya es... Mi estilo de vida. Sí, de hecho ahorita donde estamos sentados es donde damos las clases de la Escuela Internacional Tropical. Ya te enseñé algunas de las cosas que hemos hecho. Y invito a los amigos que quieran venir aquí 15 días, un mes. La escuela es como tipo Japón, pero acá sí es 80% práctica, 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 y el otro 20% teoría. Pero la teoría se las damos durante la práctica. Nunca nos paramos a hacer teoría. Es súper importante. Todo es práctica, práctica, y durante la práctica se hacen las preguntas, se hacen las... Todo se contesta. Entonces, se podría decir que es 100% práctica. Y es trabajar con árboles tropicales. Cuando te presentan un árbol que creció en la naturaleza, o entre piedra, con curvas sinuosas, y que no tiene la primera rama en donde debería de estar, y eso... Yo la verdad para mí es como que jugar a ser Dios, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse al árbol. Yo siempre he dicho, y en la clase se los demuestran los chavos, porque ellos me dicen, no, es que la escuela lineal, la escuela clásica. Entonces yo no me enfrasco en discusiones, simplemente yo enseño como he visto en mis árboles. Entonces, me adapto al árbol, tratamos de adaptarnos al árbol, no forzar el árbol a lo que nosotros queremos, ¿no? En la escuela yo no cobro por dar clases. Todos dirán, ¿y cuál es la ganancia? Porque yo aprendo de ustedes también, aprendo de la gente que viene. Y en teoría, si lo vemos, es un intercambio, porque ellos trabajan con los árboles de la escuela. Entonces, los mismos alumnos que trabajan los árboles, esos árboles se trabajan y se venden para comprar más material. Más tarde les voy a enseñar macetas, alambre, todo eso para comprar y para poder proveer la materia prima o para la escuela, ¿no? Y de veras se van a divertir, pero sí vengan dispuestos a sufrir un poco, porque los árboles tropicales, no cualquiera los hace. Un junípero es más fácil que un tropical, por las espinas ya verán por qué los digo. En algún punto de la historia, que fue hace como 50 años atrás, las directrices que usaban los japoneses por un libro que salió en inglés, que lo tradujeron, se convirtieron en las reglas. Entonces, a mí también me critican mucho a veces que yo me desvío de algo o no me apego tanto a algo. Ah, pero es que esa regla, ya esa regla, esa regla. O sea, como yo lo veo y como me estoy dando cuenta también que Gabriel lo ve, es, está bonito o no está bonito. O sea, es un árbol que tiene un estilo. Te gusta cuando lo miras. Te gusta de este lado, te gusta del otro. No tanto de, bueno, aquí está la primera rama, la segunda, la tercera. Entonces, venimos con el lápiz, se está echándose para adelante, se está echándose para atrás. De tanto de basarse de algo que te dijo un libro, a qué es lo que te está diciendo tus sentimientos, tus ojos, cuando ves ese árbol. Que es mucho también que hay gente que viene y me dice, es que este árbol lo hice yo, pero yo no sé si seguí bien las reglas, todo. No se preocupen de las reglas, o sea, te gusta el trabajo que hiciste. Y también es válido que seis meses después lo veas y ya no te guste. Lo puedes cambiar, o sea, los árboles son obras de artes vivientes que van constantemente cambiando. Entonces, cuando hay algo que no te guste, lo puedes cambiar. Y siempre tu visión, tu perspectiva de lo que trabajaste, tal vez un año, dos años después también va a cambiar. Porque tu experiencia ya es mucho mayor. Entonces, vas a ver un árbol que ya trabajaste, lo vas a querer hacer distinto, ya no te vas a gustar, o lo vas a querer cambiar por completo, quítale una rama, qué sé yo. De eso se trata, tal como dice él, que es algo que digo yo, siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo, nuestra perspectiva va cambiando. Entonces, no se preocupen tanto por las reglas, que realmente son directrices, que realmente son guías. Son guías que están ahí para ayudarnos a que nuestro árbol parezca árbol de verdad y que no parezca bonsai, como decía Naka. Así es. Mira, he visitado algunos países, por fortuna, y puedo decir que aún en Europa yo vi árboles bellos, con un frente bello. Pero le das vuelta al árbol y del otro lado no es tan bello, porque una rama de abajo la sacan hasta lápice para hacer el lápice. Precisamente la rama más baja la sube para hacer el lápice. Y eso no es bello. Lo que están haciendo es un show, ¿no? Y lo hacen en la foto. Sí, en la foto. Y tú viste ahorita los árboles de acá, nosotros trabajamos los cuatro lados del árbol. ¿Por qué? Porque gira un árbol y los 360 grados. Lo que bien dice mi amigo es cierto, ¿no? Tú haz bonsai con las guías, las directrices, pero que te guste. Que el resultado. Porque si tú frosas un árbol que está hermoso a las reglas y al final no te gusta, yo creo que no es la finalidad del bonsai. Lo más importante en el diseño es que te guste. Hay bonsai que definitivamente en su vida van a ser muy buenos. ¿Por qué? Porque tendrías que empezar de cero, pero hay bonsai que si puedes empezar de cero y llevarlo, llevarlo, que te critiquen no importa. Llegará un momento en que, como dice él, es un arte vivo, llegará a ser lo que tú quieres, ¿sí? Por eso, llegar a ser lo que tú quieres y es no presionarte. No te pase como a muchos en el bonsai. Yo te aseguro que la mitad de bonsaiistas empiezan con una fiebre en el bonsai mucha y se les apaga y se van. ¿Por qué? Porque hay maestros falsos que los roban, hay personas que no les dicen la verdad, personas que no las ayudan. No, no te desanimes. Tú sigue adelante y si te gusta, échale para adelante. Y verás que el bonsai te da satisfacciones. El bonsai es paciencia, es armonía, es hermandad y sobre todo es ayudar. Si quieres que alguien te recuerde, enseña lo que sabes. Si tú te lo quieres guardar, nadie te va a recordar nunca, ¿no? Dejar un poco lo poco que te han enseñado también otros. Bueno, vamos a seguir mirando la colección que tiene aquí Gabriel. Hay una particularidad en esto. Si encuentras un árbol tan grande que no tienes la maceta indicada y bueno, de repente ves ahí tirada también ahí una de estas y la metes, ¿no? No está mal la maceta, pero... Hay que improvisar con lo que haya. Hay que improvisar con lo que haya. Ese es otro monstruo. Sí, 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 es lo que lo estamos dejando. Pensamos hacer un árbol un poco alto, no sé, o recortarlo. Lo importante es que viva, ¿no? Tiene un año y medio que se trajo. Ese árbol. Listo desde abajo de las carreras. El movimiento que tiene es impresionante. Parece gárgola. Ahí vamos a trabajar un poquito sobre el diseño. Es lo que les decía. Aquí las cánones o las directrices o las reglas no sirven. ¿Por qué? Porque el árbol va, sube, regresa y sería una injusticia cortar un árbol para hacerlo a tu gusto. Cuando hay que respetar como él creció, ¿no? Podemos hacer un estilo... ¿Cómo le llamas tú el estilo? Los árboles. Ah, el de fantasía, de Walter Padel. Sí, hacer un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol así creció. O sea, él creció entre piedra y así. Y hay que respetar lo que él tiene, ¿no? Entonces mejor adaptarse a lo que hay. Esa es a lo que me refería hace rato, ¿no? O sea, no forzar la regla, ¿no? ¿Y este? Ceiba. Esta es una ceiba de variedad de hoja. Es una ceiba petandra. Muy vieja también. Aquí en la península hay como cuatro tipos de ceiba. Una de hoja grande, la que muchos conocen en todas las partes del mundo. Esta ceiba en exclusivo solamente se da en el sureste de México. De hoja más chica. Ahorita les voy a enseñar algunas que tengo acá. Pero tienen mucha vejez. Mira. Esta ceiba es muy vieja también. De hoja más pequeña la estamos entrenando. ¿Y qué pasa con esta ceiba? No sé, en lo personal me la han querido comprar, pero me gusta porque me costó trabajo la reducción de hoja. La reducción de hoja. Esta ceiba me gusta porque es la única que tengo que es caduca. O sea, yo en lo personal. Todas las demás que son igual de la misma hoja, no. Pero esta ceiba se queda pelona desde diciembre hasta abril o mayo. Y después retorno. Es espectacular. Ahorita la estoy dejando porque necesito algunas ramas en algún punto. En la página de Bonsai Collection. De hecho ahí está esta ceiba conmigo a un lado. Frondosa. Diferente maceta. Obviamente la estamos cambiando. Y allá tenemos una ceiba muy vieja que acabamos de traer hace como un mes. Otro tipo de hoja que les digo que esa ceiba casi no hay más que acá. Esta ceiba tiene una hoja más chica y de diferente. Si la ven, si la ven es de hoja muy chica. La acabamos de traer. Si pueden ver la textura. Esto es viejísimo. Esta ceiba lo que se hizo fue que se cortó de una ceiba más grande. Es la punta de una rama que se cayó de una ceiba que tiene yo creo más de mil años. Imagínense, esta es la punta. La rama medía 18 metros de largo. Esto es como piedra. Es como piedra totalmente. Esta es la punta de la rama. Está petrificado. Sí, petrificado. Hicimos una línea de tronco y el árbol ya lo empezó a retoñar. Mes y medio que la trajimos. Esperamos hacer un árbol de ahí bueno y a ver qué pasa. Miren, chequen la textura. El flamboyán. Este es el único flamboyán que tengo. Tengo 10 años con él. Es el primer año que saca flor. Me dio gusto porque es difícil. Entonces ya es un árbol muy viejo. Lo recuperamos porque estaba en una pizzería y pasaban las motos. Le pegaban, le pegamos. Tuvimos que pedir permiso y nos hicieron plantar 20 árboles a cambio de este. Ya está listo para este año meterlo a su maceta. Y vemos a ver a dónde se va. Esta la sacamos hace exactamente hace un mes y medio. Se rescató un mes y medio. Se puso en esta bandeja. Empezó a retoñar. Y esto tiene mes y medio. Son muy tiernas las hojas. Todas las hojas son tiernas. Mesa y medio. Mes y medio. Este es el escator que fue macheteado. Esta es una variedad que se llama plata. Está ahorita en los sombras. Pero si yo lo dejo en el sol, si se acerca a la hoja, ahí en la hojita, en las últimas de arriba, se ve plata. Ese solamente se da en esta región del trópico. Mangle escarlata le llaman. Mangle plateado, mangle plata. Esta es casi que el uso del sulfo es innecesario. Es la coloración que agarra la madera muerta. Esta es una maceta japonesa, Tokoname. Estamos mirando que este lo recuperaron hace un mes. Y Gabriel me estaba contando ahorita que se acaba de llevar una grata sorpresa. De que hay brotes hasta acá arriba. Se están desenrollando. El frente, chequen el movimiento. O si quieres bajarte. Es un twister. La naturaleza es bella, bella, bella. Vale la pena que mucha gente lo vea. Por eso es que se van para museos. Vale la pena que sepan lo que tenemos. Y lo valoren y lo cuiden, lo respeten. Porque muchos podrán decir que estos árboles se recuperaron o se extrayeron o se sacaron como llamadores. Es mejor que sigan una maceta vivo. A que si se queda en la naturaleza, lo hubieran matado porque estaban haciendo un hotel en la playa. Y iba a morir el árbol. Para leña. Entonces, que mejor que la gente lo valore y lo vea. Me dio gusto, de verdad. No saben cuánto. Sí, algo que vale la pena repetir es que Gabriel, los árboles que rescata, los rescata de lugares donde los van a cortar. O sea, diga así, en esta parte de México, hace muchos hoteles. Entonces, no es como que se vaya a la naturaleza y robe. Sino que todo lo contrario, está yendo a la naturaleza y está salvando. Porque ejemplares así, que les vaya a pasar una aplanadora para poner un hotel encima. Esa es la ofensa a la naturaleza y Gabriel los salva. Bajo este sol, que no nos dejaban paso en todo el día. Hace un calor impresionante aquí en Cancún. Estamos terminando este episodio de viaje. Quiero agradecerle enormemente a Gabriel por haber tenido la amabilidad de haberme traído a su lugar donde tiene sus pre-bonsais, bonsais, lugar de trabajo. Gabriel, muchas gracias. Eres muy amable. Bienvenidos. ¿Algunas palabras que quieras decirles a la gente? Invitarlos de aquí a que vengan a tu escuela, algo. Bueno, pues muchas gracias por su visita y se los reitero. Son bienvenidos aquí a la escuela bonsai tropical. ¿Dónde te ubican en Facebook? En Facebook mi nombre es Gabriel Bonsai Cancún. Difícil. Y mi página es Bonsai Collection. Amigos, un consejo. No se encasillen en una sola especie. Hay una gran infinita variedad de especies hermosas. No somos japoneses. Ellos no trabajan estas especies porque no las tienen. Trabajemos. Acérquense con un maestro, con amigos. Pregunten. Y usamos camisa negra para aguantar más el calor. No crean, ¿eh? Es mentira el calor. Son bienvenidos y ya saben, un gusto. Y cuando quieran, aquí están las puertas abiertas para ustedes. Búsquenlo en Cancún. Es la mejor referencia para bonsai. Vengan a aprender aquí. Es un lugar hermoso. Hay calor, pero hay aprendizaje aquí. Experiencia. Todo lo que necesitamos. Yo les agradezco por ver este video. Por seguirme en todos mis videos. Y me despido y los veo hasta pronto. Todo lo que necesitamos.